En las últimas 12 horas, la Comisión Estatal de Seguridad logró el aseguramiento de 11 personas como probables responsables de diversos delitos. A través de los operativos de seguridad y gracias a las denuncias ciudadanas recibidas al 911, Seguridad Pública pudo intervenir, informó el comisionado Herbé Hurtado Ruiz. En todos ellos hemos tenido detenidos, estamos hablando de que se hicieron 8 eventos diversos que se desarrollaron en 5 municipios de nuestro estado y que producto de estas acciones de coordinación, pero sobre todo de gran despliegue de la Policía del Estado, tenemos además 11 detenidos y 5 vehículos involucrados en la información. Detalló que una persona del sexo masculino fue asegurado por robo y lesiones, debido a que ingresó a un domicilio e intentó sustraer una compresora y al ser descubierto lesionó al dueño de la máquina. Dos más fueron detenidos por portación de arma de fuego, con las que habían realizado detonaciones. Tres masculinos más fueron detenidos por conducir vehículos que presentaban reporte de robo. También un hombre y una mujer fueron señalados como responsables por el robo de hidrocarburo al ser encontrados en flagrancia cuando transportaban en una camioneta 200 litros de combustible repartido en bidones y escondido debajo de unos costales. El comisionado también informó sobre las detenciones de otros tres masculinos en dos hechos diferentes, quienes portaban armas de fuego sin contar con el permiso correspondiente y que además usurpaban funciones. Estuvimos a la vista una persona que traía, en la revisión que se le hizo, traía arma de fuego, traía además placas que lo acreditaban como Policía Federal Ministerial de la PGR, traía un arma de fuego, traía además estrobos para ponerlos en vehículos y que justamente corresponden a aquellos modos operandi que nos han relatado algunos camioneros que han sufrido robo al transporte. No solamente eso le encontramos el arma, sino también le encontramos un equipo de inhibición de señal satelital. De alguna forma ya hemos tenido modos operandi identificados, sobre todo de la gente que ha asaltado a transportistas, y muchos nos referían de un estratos blanco polarizado. Hoy tuvimos el avistamiento de este estratos blanco polarizado, obviamente les marcamos el alto, y hemos detenido a dos personas en posesión de arma de fuego. Recalcó que estos aseguramientos son muestra de que las corporaciones de seguridad en la entidad trabajan de manera constante y apoyados de la tecnología. Agregó que la mayoría de los detenidos son de estados circunvecinos, tales como Puebla, Estado de México y Veracruz principalmente. Asimismo, señaló que para dar mejores resultados, están por incorporar 80 nuevos elementos. También realizan trabajo de inteligencia y cuentan con el apoyo de sus pares en otras entidades con quienes intercambian información. Para Sistema de Noticias, Maritza Hernández.